El Canal Parlamento se ha consolidado como una plataforma clave para la difusión de información política y social, destacándose por sus programas televisivos que informan y generan un significativo impacto en otros medios de comunicación, entre ellos el documental Ley Olimpia, que forma parte de las producciones que han sido transmitidos por los asociados a la red de televisión América Latina TAL. Asimismo, se han hecho coproducciones con diversos canales y asociaciones, como por ejemplo El Almanaque del Taco, que fue una coproducción con la red de radiofusoras y televisoras educativos y culturales de México. Con el Congreso de la Unión en México se realizó la serie documental 200 años de Jalisco, y con la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria, ALCAP, Legislamérica informa, que va en su cuarta emisión, contando con la participación de más de 18 televisoras legislativas de todo el continente. Por su parte, el canal cuenta con más de 15 producciones propias, de las cuales se destacan La Curul, Jalisco 360, Grupos Parlamentarios, Es Vital, Ella Salmando, Sorbito Legislativo, Programas Especiales, Informativo Parlamento, así como el noticiero diario en el que se realizan notas de las actividades legislativas del Congreso de Jalisco. También se han realizado más de 28 piezas de comunicación como spots, cápsulas, campañas, trailers y documentales, que tienen como propósito generar conciencia en la población sobre temas políticos y sociales. Con estas propuestas televisivas, el canal Parlamento del Congreso de Jalisco enriquece el debate público y lo convierte en un actor esencial en el ecosistema mediático actual. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!